Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Estas son las noticias del día martes 10 de julio de 2018. Sin ninguna duda, la libra estandina es la moneda que está en boca de todos los operadores y en el ánimo de los inversores a lo largo de todo el mundo porque, bueno, con sus idas y vueltas está ahora perdiendo fuerza ante el dólar, pero tal vez lo más importante es ver por qué está pasando esto con la moneda británica. Si bien en los hechos no se ha movido de una franja de precios relativamente estrecha, cotiza ahora mismo 1,3230, tiene detrás de sí todo un escándalo que se ha generado en el gobierno británico a partir de las renuncias del secretario de Política Exterior, Johnson, y también del ministro de Brexit, el señor Davis, que eran dos defensores a ultranza de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso está generando controversias en el gobierno de Theresa May, que inclusive muchos especulan que puede caer en los próximos días. ¿Cuáles son las consecuencias que esto podría tener sobre la moneda británica? En principio, si los que defienden el Brexit se van y cae el gobierno que, con tal vez algún nivel de reserva y un poco a regalientes está defendiendo esta postura, podría venir un gobierno que comience a rever la posibilidad de quedarse en la Unión y no irse como está previsto para el 29 de marzo de 2019. Y en ese caso, la moneda británica podría volver a tomar un esplendor que perdió justamente con el referendo del 23 de junio de 2016, cuando se decretó esta salida de la Unión Europea. Hay que acotar que ese mismo día, cuando comenzaron a aparecer los primeros escrutinios, los que hablaban de quedarse en la Unión, la Libra Estadina superó 1.50 por primera vez en mucho tiempo, 1.50.15, tocó puntualmente para caer en muy pocas horas a la zona de 1.30 y después un episodio nunca en todo el ganado de octubre de 2016, que la llevó a la zona de 1.14, 1.15 por muy pocos minutos. A partir de ahí, la Libra inició una serie de movimientos alcistas que la llevaron inclusive hasta superar 1.43 en su mejor momento de este año para, bueno, quedar gollando como lo está haciendo ahora en la zona de 1.30 o 1.31, pero con una perspectiva que por ahora favorecería una caída adicional de la Libra. Claro está, si cambia de gobierno, si el déxil finalmente no se lleva a cabo, lo cual creemos es una posibilidad más que cierta, dada la situación política actual en las Islas Británicas, podría haber un resurgimiento de la Libra Estadina. Por lo pronto, en los gráficos de 4 horas, en los gráficos más pequeños, el dólar se viene imponiendo ante las monedas principales, en especial ante el euro que cae ahora de 1.17, estuvo buscando la zona de 1.18, el día lunes no lo pudo superar y ahora vuelve a caer por debajo de 1.17 con una perspectiva bajista para lo que queda del día. Lo mismo sucede con el dólar austriano que, empujado por la caída severa que está sufriendo la onza de oro en este momento, que cotiza 1.247 dólares, también está cayendo, y también el yen, que por primera vez también en bastante tiempo superó la zona de 1.11 y cotiza ahora mismo a 1.11.35, con una zona que le va a costar mucho superar en los alrededores de 1.11.50. También el peso mexicano, después de las elecciones de hace poco más de una semana, había ganado posiciones, inclusive superó la zona de 19 pesos para llegar a la zona de 18.80, 18.90, también vuelve a caer con un precio actual de 19.20, con lo cual el dólar tiene o se posiciona, por lo menos, todo para ganar en la sesión americana de hoy, una sesión que no tiene demasiado para ofrecer en cuanto a datos macroeconómicos provenientes de Estados Unidos, pero que está pendiente. Por un lado, de lo que sucede con el gobierno de Theresa May en Gran Bretaña. Por otro lado, con este enfrentamiento entre Estados Unidos y los demás países, en especial ahora por ahora ante China y ante el bloque europeo, por cuestiones comerciales, hay que recordar que formalmente el viernes se puso en marcha este operativo en con, implementando aranceles contra algunos productos provenientes de China. China permitió implementar los mismos aranceles contra 500 productos estadounidenses, pero la cuestión parece estar un poco más calma ahora e inclusive las acciones en Estados Unidos se han ganado en buena forma, lo cual significa que puede haber algún tipo de alivio, algún tipo de acuerdo a largo plazo que elimine este conflicto y que, evidentemente, sería más favorable para todo el comercio internacional. Lo que esperamos, entonces, para la sesión americana son movimientos medidos en algunos pares de divisas. Tal vez el yen podría ganar algunas posiciones después de las pérdidas que viene sufriendo desde el inicio de la semana, del domingo a la tarde, lunes a la mañana, en la sesión asiática. Y también una caída del euro que podría acercarse nuevamente a la zona de 1.16. En especial, no conviene meterse demasiado con la libra porque, evidentemente, los hechos que se van produciendo en el Parlamento, en el gobierno británico, están afectando en demasía sus movimientos y, bueno, nadie sabe exactamente en qué puede derivar este problema. De modo que, bueno, como siempre, buscando oportunidades de corto plazo y puntualmente para este martes favoreciendo al dólar. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana miércoles. Gracias.